Adiós, adiós, no, oiga, con ya no he cumplido dos años En la octava maravilla, con Delbert, trovador, contador, animador Mujeriego no, porque yo... No termina, no Oiga, ay, gracias a la esposa tan hermosa pues, oiga A esta mujer hermosa, la voy a felicitar Hoy ella está de cumple y ella aquí nos va a trobar Con mi amigo que es el Chispas Estamos pasando bueno, en la octava maravilla Este rato está ameno Y es un rato muy ameno, yo aquí siento mucha paz Hallan las bendiciones y que cumplan muchos más Es un día especial, alumbras como una estrella Amé, feliz cumpleaños, una bulla para ella Una bulla para ella, que se sienta la emoción Porque ella está en su día, yo le alegro el corazón Y este momento es lindo, este momento es sabroso La traje aquí a pasear y aquí paga el esposo Pero paga el esposo y del verlo hace sin prisa Qué bueno que estás contenta, Dios bendiga esa sonrisa Son la octava maravilla, de esta forma divertida Que Dios le dé la salud y lo llene con más vida Para mí es todo un placer hacer versos y derroche Y estoy aquí ya con chispas En esta bonita noche En la octava maravilla, mientras esta vaina suena Yo creo que aquí con chispas, usted ya es la novena Confieso, estoy asustado, perdone la persistencia Con el mejor trovador les presento a Nestle El hombre vive el folclor de una manera sencilla Y mil gracias por venir a la pava maravilla En la octava maravilla, para mí es todo un placer Decir que a este lugar, yo siempre debo volver Vas por estos personajes, que nos mantienen arriba Y que hacen que la cultura siempre se mantenga viva Ah, que es mucho el ultimito, pa' ahí, no lo cuento En la octava maravilla, donde vive este folclor Y mil gracias a la anestesia Mil gracias al trovador, al que se encuentra en la casa Yo los quiero divertir Y si viste este video, mejor dale compartir Aquí arriba en Santa Elena, unas madres sin reemplazo Las madres del preescolar, de la vereda Que Dios bendiga a las madres, de esta manera serena Son las madres de los hijos, el futuro es Santa Elena Que se sienta la alegría, porque esto apenas empieza Estas madres tan hermosas, que bonitas, que belleza Yo los quiero arriba en Santa Elena, donde el alma sí se amaña Son las madres más hermosas que tiene esta montaña ¡Más hermosas queworks la goed basada en Santa Elena!